La coordinación de la fracción del PAN será decisión de la dirigencia, Francisco Castillo. Villahermosa, Tabasco, 2 de agosto de 2012. Hay igualdad de méritos, pero hay tiempo para esperar el análisis que realice el dirigente Jorge Luis Ábalos. La designación de la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, es una decisión que corresponde a la dirigencia estatal, aseguró Francisco Castillo Ramírez, quien formará parte de la nueva legislatura que entrará en funciones el 1 de enero del próximo año. Lo anterior, luego de que su homóloga, Mireia Zapata Hernández, propusiera que esta posición en la próxima legislatura del Congreso local se asuma en parte iguales, es decir año y medio para cada uno. Consideró que hay suficiente tiempo para que el dirigente Jorge Luis Ábalos Ramón, tome esta decisión, para lo cual deberá analizar la situación política del Estado y del partido, para que con base en ello pueda ejercer la facultad de nombrar al coordinador de la fracción, responsabilidad que puede recaer en cualquiera de los dos diputados. Hay igualdad de méritos y trayectorias, pero por el momento nos estamos capacitando para reforzar la agenda legislativa con los temas coyunturales para Tabasco. En próximos días estaremos en la Ciudad de México como parte de este trabajo de preparación previo, que se conjunta con las mesas de trabajo y reuniones que se han organizado con expertos en materia legislativa, dijo Hay que descongelar iniciativas pendientes por otra parte, comentó que como parte de las primeras tareas de la próxima legislatura seguramente se van a descongelar varias iniciativas que por falta de acuerdos no pudieron concretarse, hay que recordar que el PRD, que ahora será mayoría, se quejó en muchas ocasiones de la falta de voluntad por parte del PRI con respecto a las iniciativas de la oposición, finalizó como parte del PRI y Gracias.